Te bendecimos mi amado Salvador, y hasta Arabe al Señor con todo su corazón, así es Cuando el hombre predicaba, se sentía el poder Perdió, ministraba a la gente bajo el fuego de luz Se sanaban los enfermos, y los reanos lo quemaron Porque el hombre era un grito, por el espíritu santo Se sanaban los enfermos, y los reanos lo quemaron Porque el hombre era un grito, por el espíritu santo Oiga, pero un día el enemigo, una flecha de luz Esa flecha malvada Hoy se encuentra perdido, lejos del Señor Un grado por el diablo, lamentando su posición Hoy se encuentra perdido, un grado por el diablo Hoy se encuentra perdido, lamentando su posición Hoy, hermano, solo el poder de Dios puede cambiar tu ser El hombre no poderá, en el espíritu santo Puede cambiar tu querer, todo, todo cambiará Si aceptas a Jesús Y aceptas a Jesús A su nombre La alegría Y aceptas a Jesús Y aceptas a Jesús Y aceptas a Jesús Y aceptas a Jesús Pero un día el enemigo una flecha le tiró Y esa flecha malvada nunca se pasó tu corazón Hoy se encuentra perdido Un llegado por el día lamentándose en condición Hoy se encuentra perdido Un llegado por el día lamentándose en condición Solo el poder de Dios puede cambiar tu ser Y el hombre no podrá El Espíritu Santo puede cambiar tu ser Todo y todo cambiará Si atletas a Jesús Dice Gloria a Dios Amén